¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cero nervios! ¡Cero nervios! ¡Nero de la cero! ¡Nero de la cero! ¡Nero de la cero! ¡Que bueno, que bueno! Un mensaje, por favor. Gracias al ganador Clemente Marcos Torres, a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, por esta acción de colocarnos la vacuna a todo el pueblo de Venezuela, del público, y eso que luchamos en contra de un bloqueo que nos está impidiendo a ejercer nuestro derecho a la salud y nuestro gobernador. Entonces, gracias, gobernador, por todo el esfuerzo que está haciendo para llegar a vacunarnos a todos. ¡Aplausos!